Invertir en inmobiliario ha sido tradicionalmente una de las formas más comunes para poder generar rentabilidades con nuestros ahorros. Invierte en aquello que puedas tocar, dicen algunos incluso. Y la verdad es que, más allá de la bolsa, las materias primas o incluso las criptomonedas, el sector inmobiliario es, a mi modo de ver, uno de los más interesantes. ¿Me refiero a comprar un piso y alquilarlo para ganar algunos ingresos pasivos cada mes? Bueno, sí, esto podría ser una opción. Pero hoy no te vengo a hablar de ello. Si vemos cómo están subiendo los precios de las viviendas últimamente, la inversión tradicional en inmobiliario ha quedado relegada a sólo unos pocos inversores con una gran disponibilidad de capital. Si vemos este gráfico de fotocasa, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados en España rondaba los 180.000 euros a inicios de este 2024. Entonces, ¿esto significa que si no tienes 180.000 euros no puedes rentabilizar tu dinero gracias a la inversión en ladrillo? No, en absoluto, para nada. Quizás estés pensando que en ciertas ciudades, incluso en ciertos barrios, se pueden encontrar gangas en formas de pisos por 50.000 o incluso 30.000 euros en casos excepcionales. Pero, ¿qué pensarías si te digo que hay una forma de invertir en inmobiliario desde apenas 100 euros? Esto es justo lo que nos permite el crowdfunding inmobiliario y hoy vengo a compartirte cómo tú también puedes aprovechar esta oportunidad. ¡Comenzamos! Arrancamos con una definición. Podemos decir que el crowdfunding inmobiliario consiste en la financiación colectiva de proyectos inmobiliarios. Es decir, permita a inversores individuales generar ingresos mensuales o incluso interesantes revalorizaciones sin la necesidad de comprar un inmueble completo. Todo ello se articula de forma totalmente transparente a través de una plataforma tecnológica, por lo que no es necesario visitar ningún bien personalmente ni encargarse de su gestión. El funcionamiento básico del crowdfunding inmobiliario es muy sencillo y, en esta pequeña infografía que he preparado, lo entenderás a la perfección. En la parte central de la imagen observamos la plataforma encargada de seleccionar y clasificar distintos proyectos inmobiliarios que buscan financiación. Estas oportunidades se ofrecen a los inversores particulares quienes, una vez dados de alta en la plataforma, eligen en qué proyectos invertir y qué cantidades desean destinar. Y este capital, acumulado de varias decenas o incluso cientos de inversores, va a parar a manos de los responsables de los proyectos quienes se encargan de toda la gestión relacionada con la propia inversión inmobiliaria. Periódicamente, cada inversor irá percibiendo los intereses correspondientes a su inversión. También se puede estructurar de modo que el total de la rentabilidad generada se devuelva a las personas que han aportado su capital una vez que se ha completado el proyecto, incluso cuando ya se han vendido todas las propiedades que se han construido. Y te preguntarás, ¿y qué ventajas y riesgos o desventajas debemos tener en cuenta a la hora de invertir en crowdfunding inmobiliario? Bueno, pues como te digo, cualquier inversión tiene ventajas y riesgos que vamos a ver aquí. Comenzamos con las ventajas. En este sentido, invertir en esta modalidad de financiación colectiva permite, entre otros aspectos positivos, por un lado, las bajas barreras de entrada porque para invertir en crowdfunding inmobiliario no necesitas un gran capital. De hecho, algunas plataformas permiten empezar con tan solo 100 euros por proyecto. En segundo lugar está la facilidad para la diversificación. Al poder invertir pequeñas cantidades, te resultará muy fácil diversificar tu inversión inmobiliaria en distintos proyectos con distintas características y también distintos niveles de riesgo. Y en tercer lugar está el acceso a proyectos internacionales. Las plataformas de crowdfunding inmobiliario hacen muy sencillo invertir en proyectos desarrollados en otros países, algo que si quieres hacer de forma directa por tu cuenta, complicaría bastante la gestión de la inversión. Sí que esos son los puntos positivos, pero también hay puntos negativos que debemos conocer. Aquí, en primer lugar, hay que destacar que se debe tener claro que no se trata de una inversión directa. Al invertir en crowdfunding no estamos adquiriendo directamente un inmueble físico. Es por ello que, al contar solo con una pequeña participación, no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta y que estaremos condicionados por la opinión de la mayoría o directamente por la gestión que hagan los responsables del proyecto. Y después, debemos tener presentes ciertos riesgos asociados a la plataforma de crowdfunding. Aunque no es habitual, sí que podría suceder que el marketplace del crowdfunding inmobiliario o la plataforma que exijas pudieran quebrar o incluso ser fraudulentas. De este modo, algunas precauciones básicas que pueden ayudarte a minimizar este riesgo son, por un lado, que pienses en consultar los listados de entidades autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, o la entidad equivalente en el país en el que esté operando la plataforma y, por otro lado, que intentes siempre verificar las opiniones sobre el crowdfunding inmobiliario en páginas de reseñas, foros y otras fuentes de confianza. Antes de pasar a ver el paso a paso de la inversión en crowdfunding inmobiliario, me gustaría aclararte que la mejor forma de mantener bajo control los riesgos de invertir en crowdfunding inmobiliario es que destines un importe adecuado a tu perfil, situación y, como no, horizonte temporal. Ten en cuenta que el horizonte de inversión es más largo que en otras formas de rentabilizar nuestro dinero y que la liquidez es baja, aunque alguna plataforma cuente con un mercado secundario limitado. Por todo esto, te recomendaría que, antes de que contemples invertir en esta modalidad, realigas el test de perfil de inversor que te dejo en el primer enlace de la descripción del vídeo, sino en la tarjeta que tienes aquí arriba, y esto te ayudará a saber cuál es tu perfil de inversión y descubrir aquellas inversiones más apropiadas para ti. Y ahora ya sí, vamos a pasar a ver cuáles son los 5 pasos que deberás seguir para poder invertir en crowdfunding inmobiliario. Aunque el proceso concreto para invertir en crowdfunding inmobiliario obviamente va a variar según la plataforma de la que se trate, los pasos fundamentales suelen ser siempre los mismos. El primero, como no, es elegir la plataforma que deseas utilizar. Dedica de verdad tiempo y esfuerzo a analizar las distintas plataformas de crowdfunding inmobiliario disponibles antes de tomar una decisión. De hecho, es recomendable utilizar varias al mismo tiempo para poder diversificar todavía mejor los riesgos de este tipo de estrategias. En segundo lugar, una vez que lo tengas claro, ya debes darte de alta. El proceso de alta varía según una plataforma a otra. No obstante, lo más habitual es que tengas que seguir los siguientes pasos. El primero es registrarte como nuevo usuario. A continuación, confirmar tu dirección de correo electrónico. En tercer lugar, rellenar un formulario con tus datos personales. En cuarto lugar, aportar copia de tu documento identificativo, sea el NIE o el DNI, si residen en España, por ejemplo. Y por último, completar un test de idónea en el caso de que la plataforma que escojas lo exija. No siempre es el caso, pero algunas sí. Y en prácticamente todos los casos podrás realizar todos estos trámites a través de Internet sin necesidad de aportar documentación en papel. Una vez hecho todo esto, pasamos al tercer paso que es transferir fondos. Lógicamente, para poder invertir en cualquier plataforma, tendrás que transferir fondo desde tu cuenta bancaria a esa plataforma. Por norma general, suelen admitirse al menos el ingreso por transferencia bancaria y en algunos casos también por tarjetas de crédito o incluso de débito. En algunas plataformas se utiliza una entidad intermediaria para poder depositar los fondos en tanto no sean invertidos. El cuarto paso es seleccionar los proyectos de financiación participativa para poder invertir. Aunque la operativa es extremadamente sencilla, la dificultad aquí está en acertar al elegir los proyectos de crowdfunding inmobiliario en los que vamos a invertir. Aquí entran en juego la información proporcionada por la plataforma para cada uno de ellos. Entre otros aspectos suele incluirse el importe a financiar, el objetivo o finalidad del proyecto, si es una nueva construcción, rehabilitación, etc. También los plazos, la rentabilidad esperada según los distintos escenarios, la garantía, en el caso de que existe, que no siempre es el caso, la inversión mínima y, como no, el riesgo. Ten presente que algunas plataformas cuentan con un sistema propio de Scoring para tratar de estimar el riesgo asociado para cada proyecto para el que se busca financiación. En cualquier caso, procura adecuar la inversión a tus necesidades actuales y futuras tratando de equilibrar todos estos factores en el momento de seleccionar los proyectos. Y por último, el quinto paso es diversificar. Como ya sabes, la diversificación es una de las mejores formas de poder minimizar el riesgo de tu cartera, sea cual sea el tipo de inversión del que se trate. Por lo tanto, cuando te planteas invertir en crowdfunding inmobiliario, deberías dividir el importe que quieras invertir entre varios proyectos que cumplan tus criterios. Así, por ejemplo, en vez de invertir 2.000 euros en una sola promoción, divídelo a partes iguales y destinar 500 a 4 proyectos diferentes. Utiliza también distintas plataformas de crowdfunding. Si vas a invertir una cantidad significativa, lo ideal es que también diversifiques en plataformas. Recuerda que, aunque no sea frecuente, existe el riesgo de quiebra o de fraude por parte del intermediario. Si tienes en cuenta estas precauciones y llevas a cabo una adecuada gestión del riesgo, podrás evitar la mayoría de los problemas que suelen asociarse con este tipo de activos. Y antes de terminar, me gustaría darte, como no, algunos ejemplos de plataformas de crowdfunding inmobiliario. Aunque en este punto te proporcionaré algo que será más interesante que estos meros ejemplos que ahora te voy a dar, así que permanece atento o atenta. Desde luego, no estaría fácil decir cuáles son las mejores plataformas de crowdfunding inmobiliario. Se trata de un mercado en continua evolución y constantemente aparecen nuevos actores en escena. Ten presente que no todas las herramientas de crowdfunding inmobiliario ofrecen sus servicios a escala global, por lo que deberás consultar si aquellas plataformas de tu interés están disponibles en la región en la que tú te encuentras. En cualquier caso, a día de hoy, algunas de las más conocidas en España y en la Unión Europea de forma más general son Urbanitai, CrowdEster, Estate Guru, Breakstarter o incluso iCrowdhouse. Ten presente que esta lista solo incluye meros ejemplos y que en ningún caso se trata de mis recomendaciones personales. Si quieres tener la información más actualizada sobre las mejores plataformas de inversión en crowdfunding inmobiliario del momento, te recomiendo consultar las publicaciones más recientes de nuestra cartera inversor inteligente. En nuestras actualizaciones mensuales podrás estar al día de cuáles son, según mi modo de ver, las plataformas más interesantes y esas donde yo misma invierto mi capital. Te recomiendo suscribirte al canal para no perderte estas interesantes actualizaciones que publicamos a inicio de cada mes y que te podrán a ti también proporcionar información muy útil para tus propias inversiones. Así que, para terminar, quiero contestar a la pregunta de por qué invierto yo personalmente en crowdfunding inmobiliario. Para mí, la inversión en crowdfunding inmobiliario es una buena alternativa para poder participar en proyectos inmobiliarios sin necesidad de destinar grandes capitales o realizar todos los trámites y gestiones que exige la inversión directa en inmuebles. Además, facilita la diversificación en activos de distintas características y niveles de riesgos para pequeños inversores. Finalmente, la sencillez de uso de las plataformas online permite ejecutar las inversiones con un par de clics, lo que es una ventaja muy significativa y ha permitido que muchas personas sin grandes conocimientos en inversión en inmuebles se puedan beneficiar de los aspectos positivos que nos permite esta modalidad de inversión. Ahora bien, no hay que olvidar que sigue siendo una inversión con ciertos riesgos asociados, como prácticamente cualquier otra clase de activo, a la que no deberías destinar un gran porcentaje de tu cartera global y que tiene un horizonte temporal a medio y largo plazo en la mayoría de los casos. De todos modos, esta no es la única forma en la que yo personalmente invierto en inmobiliario, ya que también lo hago de forma directa con inmuebles que son 100% de mi propiedad y mediante también rates o cimes de los cuales ya hemos hablado en otro vídeo del canal. Permíteme recordarte, y con esto ya termino, que si quieres conocer cuál es tu perfil de inversor y así tener mayor conocimiento de aquellas inversiones más apropiadas para ti, te invito a hacer el test gratuito que completarás en tan solo dos minutos y que encuentras en el primer enlace de la descripción del vídeo. Te leo en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Como no, te deseo unas muy felices inversiones.